hoy me encuentro en Tsunken Millau State Park voy a caminar un poco para allá porque más adelante está la playa hoy estoy aquí en Tsunken Millau State Park estoy aquí en una playa que se acer que es la playa voy a caminar y que se acercó a conveniente se encuentran en la esposa Gracias por ver el video. 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 Gracias.